Este país se construyó a base de sangre y mucho esfuerzo. Nuestros libertadores votaron y entregaron su vida económica para que todos hoy ustedes aquí tengan la libertad que tienen. La libertad no es gratis, nadie te va a dar la libertad. Ninguna mujer, por más dinero que le dé un hombre, por más lujo que le dé un hombre, si no le da libertad, se siente prisionera. Nosotros los dominicanos tenemos que empoderarnos. La libertad no se negocia. La libertad es lo único que nos hace a nosotros seres humanos. Nacimos para estar libres. Se está montando en la República Dominicana una dictadura. Van a ir por nuestro dinero. Nos van a obligar a ponernos los punchoncitos para matarnos sin decirnos el químico que tiene el punchoncito porque la ley también la aprobaron. No están quitando la libertad de comer. No están quitando la libertad de ir a un hospital y que no atiendan decentemente. Tenemos una libra de azúcar que cuesta 50 pesos, la morena. 70 pesos la blanca. 37 y 27 pesos un plátano. 95 pesos una libra de yautía. 1.200 pesos un galón de acerte. Y es increíble que el doctor Roque Paya y yo hemos andado al país completo y lo único que hemos visto en este país es mucha tierra para sembrar comida y comer baratos, señores. No nos van a engañar. Y usted, Popi Pelón, gallito de mala pelea, tranquilado, Luis Sabinader, yo tengo mi gallo que se llama Roque Paya y ese sí es de calidad. Leónel Fernández, el Pajonú, vendió la libertad de ese país porque vendió los ingenios de azúcar, vendió los terrenos para la explotación de oro. Todo ese dinero le podría entrar al pueblo dominicano. Ustedes todos son más de lo mismo. PLD, PRM y FUPUL. Ahora le vamos a decir algo. Nosotros no somos eso. Nosotros somos la otra cosa y la cosa diferente que va a cambiar los destinos de este país. Y para concluir y para que vean que yo no hablo mentira y los desafío a todos, a los morados, a los verdes y a los blancos que de manera inmoral, irresponsable y respetuosa firmaron la ley 01-2024. Vamos a leer el artículo 51 de la Constitución y que me digan a mí que es mentira. Doctor, ayúdeme. Porque esa ley, sí de verdad, a quien hay que aplicársela a ustedes para que le digan a este pueblo de dónde ustedes tienen todo lo que ustedes tienen. ¡Buenos ladrones! ¡Buenos ladrones! Saludos. La preocupación y el interés de Yadira y mío de leer esto es porque esa ley 01-24 que Yadira ha mencionado le da poder a los organismos de inteligencia de este país a entrar a su casa cuando quieran, exigirle que le entreguen su teléfono, su computadora, cualquier instrumento electrónico y si usted no lo entrega, tres años de cárcel automático porque ellos representan la seguridad del Estado según esta ley. Entonces, dice la Constitución de la República que es la ley más poderosa del país. Dice en el artículo 51, a cápita 5, lo siguiente. Sólo podrá ser objeto de confiscación o de comiso mediante sentencia definitiva los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o aquellos relativos a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales. Dicho esto, en español, se lo voy ahora a traducir a dominicano aplatanado. ¿Cómo está el país lleno de haitianos? Entran por la frontera. Los organismos de inteligencia no están haciendo su trabajo. En el país tenemos 32 mil puntos de droga. Usted puede buscarlo en Google Maps, escribir puntos de droga y le salen todos los puntitos. Ustedes saben directamente quiénes son los delincuentes. Ustedes son parte de la mafia y ustedes no tienen derecho a meterse en el metro cuadrado de la privacidad del pueblo dominicano. Los delincuentes son ustedes y vamos por ustedes. Muchas gracias.